Muy buenas noches, muy buenas noches, amigos y amigas y amigues Este equipo jugó ayer, empató 4-4 contra la banda de Crisman Un partidazo impresionante Un partidazo de demasiado nivel, demasiado nivel Con golazos, con polémica, con debate Buenísimo el partido ayer, me encantó ese partido Partido serio, con mucha táctica Y este equipo de Gios, estamos diciendo aquí fuera de micrófono Que es un equipo muy bravo Porque ya ha venido compitiendo en el torneo Por ejemplo, el dueño del equipo El dueño del equipo y técnico del equipo ahora que es Gio, obviamente Gio jugaba Y Gio trajo jugadores muy buenos, dejó de jugar Ya dirige el equipo Tiene refuerzos Y es un equipo que físicamente es muy bravo Especial atención al 23 Especial atención al 23 de Gios Sport Soto Soto, creo que su nombre es Andrés Creo que se llama Andrés Ha jugado o juega profesional Juega o jugaba, creo que juega Con Leones La liga profesional de futsal El 23, Soto Defensivamente es muy bueno Quita mucho balón Acompaña el ataque Tiene gol también Muy buen jugador Soto Mucha pausa Y la sabe hacer Sí, sabe jugar eso No es solo talento Sino que se nota que es un jugador que ha tenido entrenamiento Que ha tenido práctica Que se ha juntado con manes buenos Que ha tenido ya como experiencia jugando Y falta, en este equipo falta lastimosamente a Leo Joveles El número 7 Está aquí en la cancha, por aquí está Por aquí está el zurdo Por aquí está Lo que pasa es que Lo que pasa es que ayer Ayer sufrió un accidente en la moto A Leo Joveles sufrió un accidente en la moto ayer Por eso no pudo jugar Y tiene la rodilla inflamada Y por eso tampoco va a jugar hoy Y mi amigo Paul También Que son como muy Pero igual Ustedes tienen dos Recalza uno y entra el otro Claro Gotia, sí señor Fáltale a Leo Joveles Fáltale a Leo Joveles Santiago Cárdenas Contame bien la información Yo Dijiste Jugaba Ya no O sea Estás hablando de quién De Soto Jugaba en Leones y ya no O qué Dame la información completa Para no decir lo que no es Isaac, lo leí, lo leí Lo que pasa es que es Terrible Ah, pero cuál que dijiste Que tienen en común Un barco Un ladrón Y un huevo No tengo ni idea Mi hermano Cuéntenos Que tienen en común Un barco Un ladrón Y un huevo Harper, bienvenido hermano Medellín qué Terminó 5-1, ¿cierto? O cómo terminó Hasta el 5-1 Supimos y vimos Chivo, no Chivo Ah, se da Chivo, no Mentiras que no Mentiras que no Dejemoslo así Mirá uno como el de ayer Y me ha tocado Banalo todo el stream El barco atraca al puerto El ladrón atraca a las personas Se supone que tengo que preguntar ¿Qué el huevo qué? Dale, contamos con confianza El chiste más ¿Y ese chiste como Por capítulos ¿Qué, Isaac? Se fue, se fue la señal Se fue la señal Sabine, pues Con tu chito Que estaba muriendo Oh, con el chiste más No, pues Con tu chito Que estaba muriendo Y le pregunto al doctor Bueno, doctor Al fin Yo qué es lo que tengo Señor, usted lo que tiene Es el síndrome de Bralinger De Bralinger Síndrome de Bralinger, doctor Y qué Es muy grave No lo sabemos aún, señor Puro chiste De mayor de 35 No, bueno Está bueno Está bueno No, no, no ¿Qué es esto? Uy, la gente se ríe Ey, vaca, bien Bien, la gente se está riendo Uy, no, uy, no No, no, no Hay gente que se rió Hay cinco que dijeron Que qué chiste No, eso Platuzzi Tiene mucho humor ¿Con ese nombre? Soplatuzzi 3000 Uy, eso es muy bueno Buena Chivo, buena Malísimo Es que más malo que Calle Quinta Uy, lo dijo Tiago No El chan no dice eso nadie Sí, al aquí El chan no lo dijo nadie Muchachos El ficio, el ficio lo dijo Lo dijo Tiago Ariste No señor, el ficio Periodista No, yo no hablo mal de los equipos Fue el ficio el que lo dijo ¿Qué pasa? Se desconecta Pero ya, ya Está bien ¿Qué necesitamos? ¿Para qué lo falen? ¿Y lo que usted me mostró? Otro cable Dale como no Y llega como en una semana Es de Amazon ¡Ve, gol! Sí Andrés Soto jugó esta temporada Con Itagüí Futsal Profesional Por eso, Santi ¿Cómo así? Entonces me estás diciendo Que ya no No te entiendo Está jugando O jugó con Con Itagüí Ah, con Itagüí Con Leones pues ¿O qué? ¿Cómo es la vuelta? El 21 del Cora ¿Cómo se llama? Rivas Rivas Díganle Rivas Rivas 21 Rivas 21 JB13HO Un abrazo, parcero ¿Cómo va todo, hermano? Él juega con Dilan Dicen en el loco Sí, en Leones Eso es lo que yo Sí, ya no Son cosas ya internas No se puede decir por acá Uy, Santi O sea, ya no O sea, ya no Jugó hasta estos días ¿O qué? Porque la liga sigue pues Con Leones Dice que ya no Santiago Cárdenas Que es amigo de Soto Dice que ya no juega con Leones La matraca Esta cancha queda En el barrio Antioquia De Medellín Antioquia, Colombia En la carrera 25 65C 74 Ahí está la ubicación Que le mandó Chivo 65A, número 65C, 74 Santi, listo Gracias por la información Ya a Santi yo le creo Dice que ya no juega con Leones Ah, bueno O sea, cosas internas Que no se pueden contar Así tan fácil Bueno, vale Ahí está bien A Rivas Rivas con Hazard Y salvó el Calvo Que no es Calde Empatado el partido Estamos 1-1 Quedan 13 minutos Primer tiempo La banda del Cora Contra The Gios Como siempre Scars puso un color verde En The Gios Y The Gios no es verde Ya lo vamos a corregir Tranquilos Esa es tan molo Que vea De María Mac Así Más amarillo Es que corra eso Siempre por esta mano Así Eso Ahora sí amarillo Como debe ser Escars siempre pone un verde Ahí con The Gios Yo no sé por qué Oye, si no tienes Como guardar esos colores No No Porque entonces Si guardo Me tocaría crear Un overlay Por cada jugador Por cada partido Sí Por cada partido Ay María Camila ¿Qué? María Camila ¿De qué está hablando? María Camila ¿De qué estás hablando? ¿Estás hablando de algo Que hablamos a las 8 de la noche ¿O qué? El Chivo es que Que yo soy Que yo lo mío Es abuso de autoridad Chivo sí Y tengo permiso Es que eres la autoridad Entonces él puede abusar Chivo Chivo vení Pero es que dijiste una cosa Y escribí una De unas niñas en Palestina Dejar descarado hermano ¿Cómo no te íbamos a banear Con ese comentario Tan terrible Tan pasado? Eso no es charro Chivo Eso no es charro Eso es charro En el colegio Pues es que aquí ya no estamos En el colegio Chivo Chivo que está en séptimo Pues le puede parecer charro Sí pues está bien Chivo Pero aquí te tratamos de educar Y que crezcas junto a nosotros Chivo Harper ¿Por qué estás diciendo? Harper ¿Cómo así? Que la jornada no le alcanza A terminar hoy ¿Qué pasó? ¿Por qué no va a terminar La jornada hoy? Alejo Ese chiste es regular Pues es como más charrito Pues pero no tiene tanta crueldad Ese no es tan pasado Es mal Malo, malo, malo Terrible Pero pues no es tan pasado Por eso lo vení más antes Chivo no importa Chivo no importa que No importa que aquí no haya gente De Palestina hermano Para quejarse No importa Pardo no te vayas de ese lado Pardo no te vayas de ese lado ¿Qué está diciendo Pardo? Pardo Pardo Vayas de ese lado Eso es estar directamente Con el mal Con el diablo El eje del mal Con el diablo y el van Jason estamos en averiguaciones hermano No sabemos todavía Vamos a llamar a los dueños de puto A ver qué nos dicen Snyder Snyder sí Perdió Harper dice que viene una nube muy grande desde el oriente Bueno esperemos a ver si pasa por aquí o se envía O que no somos vientólogos Ni nubesólogos Esto es la semana 11 Alejo Semana 11 Alejo cuidado con lo que habla con María Camila Que por ahí está Valentina Poniéndolo de hoja a usted Y también está para que te traje aquí abajo Ibarra Edgardo Pardo La verdad no estamos preocupados por el amor del Chivo ¿Usted está preocupado si Chivo lo quiere o no? Para nada Cero Cero Antes me preocupo si me quiere Porque sería un amor negativo Dígalo Sergio Melo Chivo es la generación del respeto ¿Cuánto te moraste pensando ese chiste hermano? ¿Acá prendemos todos o aprendemos todos? ¿Por aquí prender? Sí, pues sí Casi todos Nosotros no Juan Desey ¿Qué más hermano? ¿Cómo va todo? A lo que se me gusta ya el partido Listo Magic No le den más bola a Chivo Sí, pues Obvio hay amores negativos Chivo Hay amores tóxicos Chivo Pero es la decisión de uno Si sigue ahí o no Claro, uno lo deja Por eso nosotros dejamos al Chivo ya Terminamos con Chivo Wizard dice que un saludo para Juliet Un saludo No le den más bola a ese Chivo Listo, Dabiuqui Como usted mande mi hermano En un saludo Un saludo Por eso es una fiesta En un saludo Quiero ir a mi hermano Si se le den más Si se le den más Mares tontas ¡Ahora sí! 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 Ya cae como tres veces ya el pelado. Sergio, mejor, mejor. Tomándome las pastillas, juicioso. Dígalo, bra. Vamos, Cora dice, hey Davis, ¿por qué no viniste? ¡Vale, vale! Sigue lloviendo, ya escampó, ya escampó hace ratito hermano. Hace rato, desde que empezó el primer partido. Mamá entra en el pincarro con el visado. Y ya hay ahí el... Decide si le da a mi niño. Churuba, pues hermano, qué difícil. Yo diría que... No sé. Seamos muy atrasados. Dímelo, Edwin. Edwin, hermano, hoy terminamos por ahí a once y media, diría yo. Once y media, más o menos, terminamos hoy. O sea que más o menos diez y cuarenta... Mientras por ahí diez y media, diría yo que empieza el debut. Churuba. No, ¿para qué no vengan tarde tampoco? No sé, no sé, no sé, hermano, no me queda. Sergio, sí. Eso lo han estado haciendo. La matra acá, no. No es hoy, es el viernes. No, 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 no. ¡Suscríbete! Sergio sí, más o menos 10, 10 y 10 Sí, se han caído a veces ya ¡Churua! pues hermano Yo como hincha de footo Quiero que gane justo Aquí estoy con la camiseta Bien blasanti Porque ya falta demasiado Quiero que gana este partido Por más de un gol Quedaría de quintos Quedarían de quintos Y si Puto gana Pues volvería a pasarse Quedarían de quintos Quedarían de quintos Quedarían de quintos Quedarían de quintos Porque aquí cerca hay una escuela de arbitraje para los que preguntan por los fieles. ¡Ay! ¡Vale! ¡Gol de Gio ya! Un momento en un momentico. ¡Gio! ¡Sí señor! ¡Gio! ¡Sí señor! ¡Gio! ¡Rápido! ¡Gio! ¡Rápido! ¡Gio el Parcabo, el PSG para descansar mañana! ¡Gio! ¡Vaya! 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 3-3, Barcelona. 4-3, qué pena, Barça. Justo eso era lo que iba a hacer y guardar el celular. Yo sí decía que me hacía falta algo. Gracias, Barça. El único Barça que me cae bien. Sí. 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 Ay, duro. Réjate. 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 Diga. Diga. Diego, Diego, pásame. Fuera, 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 fuera. ¿Vistas? la máquina y ahorita hizo mera asistencia las primas están su primas sí señores no pero yo no lo voy a decir micro excelente muy buen jugador me parece que a veces como que le baja un poquito yo parqueaba acá no oí no oí ay otro con derribas y asistencia y gol otra vez han chupado Rivas ya lo voltearon en un momentico así es José jugó ayer el último ay no ay no en serio así ya hizo la llama ya está inundada ay por atrás así es Mclovin como a la calle como a la calle julia podría repetir el último pero tendríamos que esperar a que pierdan un tiempo o que pase algo así porque si me pongo a poner una repetición larga o que pasó hace rato pues puede que nos pase algún caño o alguna cosa y ustedes se lo pierdan ahí está ahí está el 21 ahí está ahí está y le hicieron un gol también muy pobre que no es que que no es que oye a eso ya jugó a gozi 321 ganó 3-1 es que papi estaba concluyendo la idea con gusto 321 con gusto 321 con gusto 321 con gusto 321 Barcelona actuales Tiene que hacer Ay crimen, que buen gol No, Wampy, yo no estoy comiendo Yo no estoy comiendo Estoy por encenderlo en la mano Y ya No estoy comiendo una imagen por el 5. Dígalo, Santiago. O sea, que muchas veces uno como periodistas se embala por imágenes y uno saca cualquier cosa. Si, no. Le gustaría, yo sé que no. Esa es la respuesta. ¡Ey, Macamaca! ¡Ah, sí! Ya sé cuáles son. De Barcelona valen como 10 lucas. Más o menos 2,5 euros. Si sos de Barcelona, pues. Si sos de acá, ya sabes cuánto es. Son buenas, sí. Del Iquesudos creo que se llama. Sí, Del Iquesudos. Tienen muchos locales. INCIDENCIA ¡Suscríbete al canal! 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 bienvenido, bienvenido a nuestro club de edad al túnico mucha gente preguntando sobre el sitio mucha gente nosotros también, vamos a ver estamos igual vamos a la expectativa señores de el señor John Freddy Monsalve no sabemos más, expectativa total para solucionar esas dudas hay que conectarse a FUTO TV toda la noche ay no creyos, descuenta como así es que de pronto 10.5 llega 10.5 llega es una posibilidad es una posibilidad señores es una posibilidad que tenemos que esperar nadie sabe, nadie en el mundo sabe ni la mamá es más, a esta hora John no sabe o sea sea lo que ya que sigue haciendo no sabe ese equipo lo eliminaron es una posibilidad ¿como? si, pero pasaron a la mundial sí, ellos por clasificación del torneo pasaron a la mundial pero ya cuando iban a pasar a la final 4 ¿a la que? ¿a la que? oíste, y el equipo de James pasó algo como un repechaje o algo no, yo no sé, yo nada más dice ayer entrevistamos a Johanny Moreno en el programa y el man habló de la Kings League y dijo que estaba lesionado y que por eso no jugó tantos partidos pero que tenía, pero que dentro de no sé cuánto tiempo tenían un partido repechajes ellos también están en, yo creo que yo creo que creo que están en repechaje parceros pasaron mundial Atlético Parceros ¿cómo va en la Kings League? ¿cómo le fue? ustedes que todos lo saben y si no se lo inventan todos lo ven que todos lo cuentan tiene que ir a repechaje para poder ir al mundial ah, listo Andrés gracias Andrés sí nos dijo sí nos dijo la verdad ayer Giovanni en el telemedellín gracias Jara queda quedó eliminado en octavos dice FanDuke juegan repechajes, repechajes, repechajes o sea los X-Bullers ya los volaron X-Bullers Pelé Maradona creo que ese partido de esos no sé si es bueno la España no me la dije al principio ya después no ya cuando conoces me atrapó el barrio sí o no negativo todo usted es bazuco futbolero una jugada mundial del club está en repechaje gracias Juan José de Solís parcero esos ocho primeros pasaban directos parceros que ve nueve le toca jugar contra un equipo de España por el repechaje y si ganan al mundial excelente Isaac está muy completa la información hermano gracias el tiempo el tiempo el tiempo no el partido tampoco es que esté muy bueno profe el tiempo de crimen si sino que Giovanni estaba lesionado no se nos contó ayer que estaba lesionado pero que ya estaba incluso lo tuvieron que hicieron una operación leve por un dolor que era inaguantable y ya va a estar en recuperación a ver si puede jugar ese repechaje dice Chivo el Johncito va a jugar se acordaran de mi Chivo donde osea el Chivo sabe pues sabe nadie sabe nada más Chivo ni la mamá de John sabe Chivo sabe Chivo muy bien hermano estás enterado ah una hernia discal ah listo Alejo ahí quedó solucionado entonces completada la información Alejo el novio de Valentina es que nadie te ve es que nadie te ve si Chivo es periodista de noticias nadie te ve que dice mi amigo Maka listo 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 por esas tierras no ah no Alejo ya Chivo ya Chivo Alejo Chivo Chivo si 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 los estamos esperando hermano John tiene hermanos John tiene hermanos Y Chuchi dice que es hermano de John Yo soy hermano de Sebastián Hernández Yo nada, las veces a ver Ya en 4 minutos estamos 7-5 Se descuadernó un poquito de Gius Y en 4 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius En 5 minutos estamos en el centro de Gius Y en 5 minutos estamos en el centro de Gius ¡Pantido! ¡Es un bandido! ¡Es un bandido! ¡Buena! ¡Dele, invita notas! ¡Invita notas! ¡Dele, pero con más de mirada! ¿Cómo? ¡Qué calor! ¡Ahhh! ¡Chutaosa! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor se les había puesto de Madrid! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Jajaja! ¡Ay! 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 ¡Ese equipo no está en la fecha! ¿Qué? ¡Ese equipo no está en la fecha! ¡Si gana se mete! ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ustedes están arriba! ¡Pero están arriba pues! ¡Estamos de quinto! ¡Estamos de quinto! ¿Volvió el agua? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es duro! ¡Volvió el agua mis amigos! ¡Volvió el agua! ¡Harper nos echó la sal! ¡Gracias Harper! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Volvió la olla! ¡Volvió eso! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡No quiere! ¡Mira, ay! ¡No quiere ver a PDN! ¡Ay! ¡등 como si les merez esta casa! ¡Los que no ven! Dice Bedoya que a la banda del Cora todavía no le da para meterse Ay, qué golazo Ay, amarillo Culpa de Harper Triunfo 7-6 de la banda del Cora sobre The Gios The Gios, es que esto acá es muy bravo The Gios ayer le empató a la banda de Crisma Demostrando que tiene mucha capacidad Y hoy se quedó contra un equipo que en el papel es menos obviamente que la banda de Crisma Los jugadores y la tabla lo demuestran La Gios ayer le empató a la banda de Crisma La Gios ayer le empató a la banda de Crisma